Bueno, este es el apartamento donde nos estamos quedando, por aquí tenemos estas vistas, aquí vamos a subir un poco, uy uy uy, esto, tenemos estas vistas, hacia allá a Oropeza y todo esto marinado. Ya están haciendo más edificios, por aquí otro hotel y esta es, bueno estas son las vistas que tenemos desde esta ventana, vamos a cerrar al principio y vamos por aquí a ver un poco la casa, tenemos armarios, aquí una manta, pero claro con el verano, obviamente manta, aquí tengo el caldero, porque pues eso, limpiamos un poco, los baños, esta bolsa pues para tirar lo que es el cabello, o algún rayito, más nada, ningún otro tipo de sustitución, aquí esta es la cama, también tenemos con las mesitas de luz, pues eso, otro, otro armario, el aire acondicionado, que cool, este calor que hace, madre mía, súper bien, tenemos aquí esta persiana, tenemos aquí, maridador, ciudad de vacaciones, todo esto pues es un complejo turístico, solamente se trabaja en el verano, esto lo que es aquí, pues me refiero a las piscinas y todo esto, solamente están habilitadas en el verano, ahí son todos esos más apartamentos, un hotel, este es otro hotel, que cuenta con piscinas climatizadas, algo así como un poco de temática, así allá están los jacuzzis, jacuzzis y bueno, por aquí, las piscinas aquí, aquí al aire libre, la verdad está muy guay, aquí es donde nosotros hemos estado, y la verdad nos gustó un montón, vamos a ver si podemos ir a estos juegos, porque la verdad aquí, lo que se necesita es tiempo, uy, esto sí que vamos, lo hemos informado a lo que son la parte de los apartamentos, como las sugerencias, o cosas aquí, eso sí lo hemos dicho, porque pues no nos gustó mucho, bueno, por acá ya en el baño, este cuadro que está súper chulo, que la verdad a mí me ha encantado, ahora seguimos con la parte de abajo, como estáis viendo, eso es un duplex, aquí, pues esto ya sería la salida, que es para abrir con tarjeta, las listas que se han llevado arriba en la, pues eso, desde la ventana, aquí bañito, la caldera, eso también me ha encantado, porque pues, como que lo han apañado todo así, como al, a eso, a la practicidad, la verdad me gustó, y bueno, esa lo tenemos que bajar ahora, es basura, porque solamente la podemos bajar a partir de las 20, de la gente, telefonillo, espejo, esto es lo que más me ha gustado de aquí, del duplex, esta, como este cuartito, este aparte de aquí, porque pues, juntamos con este pequeño lavadero, que la verdad viene muy útil para lavar zapatos, todo lo que tenga mucha suciedad, cafegona, en fin, eso me ha encantado, por aquí, pues eso, ya, eh, la cocina, eh, está súper bien distribuida, nos ha gustado también, es un duplex, un pequeño, pero la verdad, eh, eso, con lo necesario, bueno aquí ya tenemos todas nuestras cosas, eh, como estamos de entrada y salida, pues eso, eh, las cosas a la mano, el aire, bueno, hay que prenderlo, porque aquí es el calor, y aquí, bueno, la mesa, eh, un sofá cama, y, eh, pues esto, eh, este digámoslo así, como banchoncito, terraza, esto, a lo mejor por mejorar, porque bueno, también, eh, son apartamentos que solamente están, eh, para alquilar, como en la temporada del verano, y por aquí, pues ya, vamos a ver mejor, lo que es como este parque de allí, este parque temático, esperamos poder llevar a Las Peques, por aquí, porque claro, ahora, queremos ir al show nocturno, a ver si a lo mejor Venecia, pues se lo pilla, porque se ha quedado dormida, Roma también, aunque bueno, ella está más chiquitita, no es que, eh, se entera, pero bueno, eh, a lo mejor la, la Suiza y la Venecia un poco más, pues, allí, hacia este lado, mmm, tenemos, lo que es la playa, y en esta zona, pues, en zona azul, allí justo, y toda esa zona, de allí hacia arriba, pues, se puede, mmm, es playa abierta, mmm, como tanto, de la parte de allá, a lo que ve, pues, eh, digámoslo así, eh, la arena, ¿no? Pues eso, nos ha gustado, a lo mejor cosas, sí, por mejorar, eh, sí, pero creemos que es a lo mejor, bueno, el tema, este, del confinamiento, que estuvo un poco, hay cosas un poquito descuidadas, pero bueno, eh, aquí estos van llegando, pero la verdad es que ya han cerrado, así que, eh, creo que les toca pegar la vuelta, nada, eh, pues, eh, nos ha gustado, mucho, estar, aquí, y, bueno, vamos a ver el otro año, que nos espera, el verano, bueno, estas son las vistas, desde el apartamento, que nos estamos quedando, de noche, son, la una menos cuarto, de la noche, y, ya, eh, estamos en casita, porque, vuelvo y os digo, hay toque de queda, así que, todo el mundo, en su casita, guarda, y, ya, eh, 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 eh Gracias.